Hola, vamos a musicalizar un poema. El poema que escogí el día de hoy es el Cuando la tormenta pase de Mario Benedetti y lo voy a musicalizar con el acorde del canto Sonidos del Silencio. Cuando la tormenta pase y se avancen los caminos y seamos sobrevivientes de una franja colectiva. Y con el corazón lloroso y el vecino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo de estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido. Y alabaremos la suerte de conservar a un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia. Seremos más compasivos. Vaya más lo que es de todos. Que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entendremos lo frágil que significa estar vivos. Seremos más empatía. Por quien está y quien se ha ido. Y quizás el viejo pobre Era tu Dios disfrazado. Nunca preguntas el nombre Porque estabas apurado. Y todo será un milagro. Y se respetará la vida. La vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado. Que nos devuelvas mejores Como no sabía soñar. Como no sabía soñar. Que nos devuelve.